RISTO Como la voluntad y el coraje moral de los hombres y mujeres nubes Es un arma que en el mundo de hoy nuestros adversarios no tienen Que lo entiendan aquellos que practican el terrorismo y asedian a sus vecinos Algunos analistas de inteligencia creen que Estados Unidos ya está en estado de guerra con la Unión Soviética ¿Espías soviéticos viven entre nosotros? Tomaron a 52 ciudadanos estadounidenses como rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán Un funcionario anónimo de la Casa Blanca afirma que un desastre de la Guerra Fría podría estar a la vuelta del esquina Señor Presidente, tenemos dos nombres vinculados a la situación de rehenes Arash Kadibar y Qasim Yavadi Solo de la orden Es hora de enviar un mensaje No habrá más rehenes ¡No habrá más rehenes! 1943 Información detallada sobre el proyecto Manhattan fue robada de los álamos Con un espía ruso llamado Persis Percius Guerra de Vietnam Soldados del Vietcón organizados por Persis Intentan robar una bomba estadounidense desde una de nuestras bases Hace cinco días en una misión Recibimos información de que Persis está activo Y planeando un ataque contra Occidente Percius La CIA lo tiene considerado como la mayor amenaza del mundo libre Señor Hudson Señor Adler ¿Deberíamos tomar esta amenaza de Percius en serio? No necesariamente Ah Sí Pero entonces muchos inocentes morirán ¿Por qué dices eso? Señor Cada vez que Persis aparece cambia el equilibrio de la Guerra Fría Tras trece años de silencio si está activo Algo grande pasará Algo que afectará a los hombres Señor 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 presidente Estos son Jason Hudson y Russell Sé cómo se llaman ¿Quién crees que aprobó su última misión? La amenaza es real Sí señor Eso creemos ¿Pueden detener a Percius? Podemos señor Ya envié la petición para mi equipo Señor Sus peticiones son altamente irregulares Casi ilegales Si la prensa se entera ¿De qué mierda estás hablando? ¿Sabes quiénes somos? Cada misión que hacemos es ilegal Sargento Woods La negación plausible es el pilar de nuestro trabajo Hablamos sobre evitar un ataque contra los hombres y las mujeres libres del mundo Dale al señor Adler lo que quiera Caballeros Se les asignó una tarea importante Proteger nuestro estilo de vida de un gran mal No existe un mayor deber Ni un honor más grande Y aunque poca gente conocerá su esfuerzo Tengan por seguro Sé que no nos hallarán Habla Hudson Hudson, ¿por qué aún no han comenzado? Están a punto de comenzar Adler está en Berlín Oeste Pronto deberían llegar al refugio ¿Confías en él? No es a mí a quien deberías preguntarle, Black ¿Y en su equipo? Es un grupo fuerte Consiguió Sims, Azulay e incluso Usó contactos para conseguir a Helen Park de MI6 Pronto tendremos a Mason y a Woods No estoy muy seguro sobre Park Ella y Adler trabajaron juntos antes Por supuesto que la quiere ahí ¿Y el miembro nuevo? Bell, no me hagas empezar Vamos a tener que prestarle mucha atención Bien, Bell Volveremos a Vietnam La primera vez que Percius apareció Era fines de enero del 68 Éramos una fuerza combinada de la CIA y la SOG Dentro del tercer regimiento de Marines cerca de Danai La SOG estaba ahí espiando la actividad soviética Se decía que había agentes rusos en la zona Percius no tenía presencia en Vietnam Eso cambió en Danai De alguna forma Percius sabía sobre Fracture Show Fracture Show Eso sí que nos salió bien Partimos del campamento, Huskins Sí, nunca olvidaré ese lugar de Percius Bien, queremos esos recuerdos Ningún detalle es pequeño Un rostro, un nombre Necesitamos cualquier cosa que nos lleve a Percius Esto es como buscar una aguja en un pajar En un campo de partidos Quizás, pero la aguja está en algún lugar Recuerda, teníamos un trabajo Sí ¿Cómo salió ese ejercicio de memoria? Bueno, según Adler está funcionando Él recordó encontrar la información cifrada en Vietnam Y casi termina de descifrarla ¿Algo útil ahí? Algunos nombres Tal vez pistas Parque está intentando conectarlo todo No tenemos mucho tiempo ¿El equipo ya sabe Sobre el percance en Berlín? No, pero si se conecta con uno de los nombres de Bell Lo averiguará pronto No permitirás que pase, Hudson No digas nada más que lo necesario Eso jamás fue un problema para mí Volkov lidera a los rusos que se mudaron a Berlín Oriental Cuando levantaron el muro en el 61 Este tipo tiene conexiones con cárteles a lo largo de Europa y América Neutralizarlo no solo dañará a Percius Sino a la organización global Es un desgordo Y aquí está nuestro PC Franz Krauss Uno de los mensajeros de Volkov según el MI6 Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov Nos infiltraremos en Berlín Oriental en Metro Una estación fantasma al otro lado del muro tiene el punto de acceso que necesitamos Desde ahí veremos entrar a Krauss a la ciudad Cuando Volkov permanezca Es capturar o matar La información de Volkov confirma lo peor Percius contrabandeó un dispositivo nuclear a través de Berlín Oriental No podemos asegurar eso aún Lo tiene, estoy seguro Encontramos geocordenadas cifradas junto a la información nuclear de Volkov Una región despoblada en la República Soviética de Ucrania Un reconocimiento aéreo reveló esto Quiero saber todo lo que ocurre dentro de este edificio Necesitamos a los demás para esto Mason y Woods se nos unirán desde Kiev Bel, te infiltrarás aquí con Woods Mason y yo estaremos a la espera de la extracción Park con las comunicaciones No sabemos que tan grandes o preparadas estarán sus fuerzas Si atacan, que sea con discreción Hora de echar un vistazo detrás de la cotina de Kiev Si estoy en ello ¿Sabes que la bomba era de Green Light y no lo dijiste? ¿Qué? ¿Qué más ocultas? Podría sacarte la verdad a patadas Tal vez quieras pensarlo de nuevo, Woods Todos calmados Este momento de ira no nos ayudará a capturar a Persia ¿Por qué no nos dijiste que era una bomba estadounidense? Nos necesitaba para limpiar su basura El desgraciado nos engañó a todos No los engañé Solamente lo omití Eso es lo que mejor haces, ¿no es así, Hudson? Manipular a la gente Decirles tu versión de la verdad No existe la verdad Solo a quien decide es creerle Adler lo sabe bien ¿O no, Ross? Operación Green Light ¿Qué es? Cuéntanos todo En el 58 El armamentismo estaba en auge Eisenhower creía que si los rojos invadían a Europa No íbamos a responder a tiempo Así que autorizó la operación Green Light Un programa secreto Que puso bombas nucleares debajo de las ciudades importantes de Europa El contraataque definitivo Ante una invasión soviética En el 74 Las bombas se mejoraron a bombas de neutrones Que son capaces de acabar con la gente Sin dañar la infraestructura Miles de muertos en un santiamén Y tú hablas de infraestructura Qué civilizado, ¿eh? Matamos gente, pero preservamos los edificios Tratamos de preservar nuestra forma de vida ¿Hace cuánto sabes de esta bomba nuclear? Una de las bombas Se desconectó hace dos meses Creíamos que fue Percius Pero no pudimos confirmarlo Hasta que vimos las fotos de Berlín Oriental Oigan Hay una bomba nuclear estadounidense por ahí Y cuando Percius la detone Estados Unidos se convertirá en el enemigo mundial número uno No tendríamos este problema si hubieras hecho tu trabajo Y hubieras matado a Percius en mi plan Cuidado de Hudson La próxima Podría no detenerlo Tenemos que saber qué planea Percius con esa bomba nuclear Mark ¿Hay algo más en ese documento que Bell y Wood se encontraron en la base? Se menciona una excavación en los montes Urales En Yamantho Nuestro informante de la KGB confirmó una operación activa ¿Qué mantuvo? Creí que Hudson y Weaver destruyeron ese lugar hace años Así fue Percius quiere la computadora central Dragovich y Steiner deben haber dejado alguna mierda buena ahí Steiner Envíanos a Woods y a mí Lo estás tomando personal Mason No podemos permitirnos ninguna cagada No jodas Sabes que no hay nadie mejor para el trabajo Yo decido Quiero a Mason y a Woods en esto Encuentren esa computadora central antes de que Percius lo haga Contactaré al informante de la KGB, Bellykov Nos dará apoyo logístico Maldita sea Quizás te quiera volar el helicóptero el mismo Sea lo que sea que quiera Percius en llamando Yo no quiero más Codson Terminamos de analizar la computadora que Mason y Woods trajeron de llamando ¿Y? Percius buscaba los nombres de los agentes durmientes que usó Dragovich en el 68 Danos esos nombres El equipo de Adler los rastreará Percius los borró Mierda Ahora solo hay un lugar donde vas a encontrar esa información El edificio Lubianka Espera, ¿un cuartel de la KGB? ¿Por qué Percius no los llevó en persona? No lo sé Quizás se está trabajando sin autorización Le avisaré a Adler Pero tendremos que hacer esto de la forma correcta o no podremos hacerlo El edificio Lubianka El cuartel general de la KGB en Moscú Los registros de los agentes durmientes se encuentran en los archivos a 30 metros bajo tierra en un búnker de control de defensa La única forma de entrar o salir es con este elevador de alta seguridad Necesitaremos las credenciales adecuadas Ahí es donde entra nuestro activo Velikov Velikov ha sido nuestra fuente dentro de la KGB por casi más de una década Él nos ayudará a entrar Nos ayudó en Yamantó Y volverá a hacerlo Esto es una locura incluso para sus estándares ¿Él está de acuerdo? Una amenaza nuclear inmediata justifica cualquier riesgo a estas alturas Sin duda, él estará de acuerdo Sims, pon a Velikov en la línea Ya era hora Estuve esperando a tu llamada Causaron un tremendo desastre en Moscú ¿Valió la pena? Adler consiguió la lista con los nombres de los agentes durmientes A pesar de todo Tiene pelotas, lo reconozco Vel lo hizo bien Aparentemente Pero creo que ese equipo se está sintiendo muy cómodo Como si supieran con quién están tratando Quizá Resulta que uno de esos agentes durmientes está vinculado a la operación Greenlight Theodore Aestings Un ingeniero nuclear de Salt Lake City ¿Y crees que Aestings es la persona que activará? Exacto La vigilancia ya está en marcha Y es solo cuestión de tiempo antes de que nos lleve directo a Perseus Aestings abandonó Salt Lake City Rastreamos sus movimientos hasta Cuba Tenemos que asumir que Perseus llevó la bomba a nuclear ahí Langley cree que Castro podría ayudar a Perseus a introducirla en Estados Unidos A cambio de una mirada a la bomba, claro Eso no pasará ¿Cuál es el plan? La última lectura de Aestings viene de 50 kilómetros al sur de La Habana Creemos que Perseus está usando un complejo abandonado para guardar la bomba Trabajan bajo el radar, así que debería haber seguridad moderada Yo digo que lo hagamos rápido Llegamos, tomamos la bomba, nos vamos ¿Y si la bomba no está ahí? Está ahí La única razón por la que Perseus quiere a Aestings en Cuba es para armar y detonar la bomba Ahí lo tienes Jotun coordinará la extracción mientras llegamos Si están listos, vámonos de aquí Eso fue un maldito fiasco Vas con la información que tienes, no con la que quieres Esta mierda nos salió demasiado tan ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién sea la culpa Carajos, solo sé que Perseus no tiene solo una bomba Tiene docenas Van a morir millones de personas si los Estados Unidos se llevaron la bomba Tienes que averiguar dónde planea transmitir la señal de activación ¿Y cómo carajos vamos a hacer eso? Bell sabe dónde Bell Este maldito proyecto de ciencias fracasó No dejes fuera a Adler aún El hombre dimos saco de trucos Piensa Bell, Perseus ¿Recuerdas encontrarte cara a cara con Perseus en Vietnam? Las gráficas se disparan Mierda Ritmo cardíaco altísimo Necesito que te relajes y te concentres, Bell Tu helicóptero se estrelló Te abriste paso a través de la jungla por tu cuenta ¿Encontraste el búnker? ¿Recuerdas el búnker, Bell? Tenemos que saber qué hay dentro de ese búnker Admito que me sorprende No creen que se recuperaría tan rápido Intentamos todo Pero la interrogación normal no funcionó Borrar la mente y quebrantar la voluntad de un individuo Es un proceso difícil y doloroso Haremos lo necesario El programa de control mental de la CIA ha tenido un gran éxito con los recuerdos implantados ¿Quieres que cuente lo que me pasó en Vietnam? Por último Necesitarás una frase para activar los recuerdos implantados Tenemos trabajo que hacer Debías llegar al búnker soviético Parece que la programación del sujeto empieza a afianzarse Tenemos trabajo que hacer Nos conocemos hace años Peleamos juntos, sangramos juntos Vivimos el infierno de Vietnam juntos Tenemos trabajo que hacer La reprogramación está completa Necesitamos darle un nombre al sujeto Bell Perseus La CIA lo considera la mayor amenaza individual del mundo libre Se les asignó una tarea importante Proteger nuestro estilo de vida de un gran mal Los Estados Unidos y sus aliados consumen lentamente lo que es preciado para nosotros Solo quedan horas para que Perseus detone las bombas nucleares En todas las ciudades que lo vean importan Haremos lo necesario Algunos cruzaremos la línea Para asegurarnos que siga ahí en la mañana Nadie puede llamarlos héroes o villanos No nos conocemos No nos conocemos Y cuando a mí He perseguido a este fantasma por desearlos Eso termina ahora Lo hicieron señor presidente Detuvieron las bombas Gracias a Dios Y a la CIA ¿Tienen a Perseus? No señor No conocemos su paradero ¿Y los rusos respondieron? Nada todavía Vemos señales de confusión Es posible que haya sido una operación rebelde Puede que Perseus no estuviera siguiendo órdenes de Moscú ¿Quién lo diría? Tal vez tenemos algo después de todo Los detuvimos Las torres ya son historia ¿Cuál es su situación ahí abajo? ¡Adelante! Woods, ¿los encontraste? ¡Por aquí! ¡Necesito una mano! Toma mi mano, Bell ¡Lo logramos! Este es un mensaje para Perseus Y aquellos que lo siguen No nos quedaremos de brazos cruzados esperando lo mejor Haremos que lo mejor ocurra Así es como se ganan las guerras, Bell ¿Tienes alguna noticia sobre Kassin Yavadi? Sí, con él y Arash Kadibar muertos Su red de terroristas colapsó Porque los miembros sobrevivientes se pelearon por el control Sin un liderazgo claro establecido Parece que los soviéticos decidieron cortar toda relación y limpiar el desorden Hace aproximadamente 72 horas el campamento principal de los militantes se redujo a cenizas No quedó nada Volkov se convirtió en una fuente de información primordial desde su captura Después de interrogarlo El MI6 rápidamente estableció una serie de puestos de espionaje en Berlín Oriental Ya interceptaron mensajes de la KGB para activos en toda la ciudad Estamos perforando la cortina de hierro ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Fuimos capaces de recuperar el cuerpo de la agente Park del complejo de Cuba El presidente Reagan se puso en contacto con su familia personalmente Y su ataúd está en camino a Londres Hablamos con MI6 Están comprensivamente disgustados Les debemos una Lazar Azulay se está recuperando de sus lesiones en Tel Aviv Volverá a la agencia a su debido tiempo Ahora la persecución de Perseus es personal para él ¿Y qué hay con el resto del equipo? Escaparon de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar Nos tomará un tiempo recuperarnos, pero luego volveremos al trabajo Puede que detuviéramos a Perseus Pero sus ratas siguen conspirando entre nosotros con la ayuda de uno de los nuestros Ya no Eliminamos a ese hijo de puta de Aldrich Así como también a sus activos aquí en los Estados Unidos A Perseus le tomará un tiempo recuperarse de esta ¿Y Europa? No solo detuvimos un ataque nuclear Sino que conseguimos eliminar al comandante Baden Rubnik Ese debería ser un golpe significativo para la red europea de Perseus También acabamos con todos los activos clave de Rubnik Tal vez Perseus se les una algún día Holson, eres el Shakespeare de Langley ¿Y Bill? El aire del Ártico Despeja la mente, ¿verdad? Bill, hiciste dos sacrificios extraordinarios para detener a Perseus Uno sin saberlo El otro decidiste hacerlo por tu cuenta Solo quiero que sepas que lo que ocurrió entre tú y yo Siempre fue por un bien mayor Haré estado un héroe, ¿sabes? Los héroes deben hacer sacrificios Por eso cuando te pido uno más Espero que entiendas que no No fue personal Lo que ocurrió entre tú y yo Como fue mi vida Por eso cuando te pido uno más Lo que ocurrió entre tú y yo Terno que no te pido uno más Si te pido uno más Por eso cuando te pido uno más Si te pido uno más No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no